Música Otra semana de aperitivos rápidos, otra semana de caprese Esta vez le hemos dado un toque tropical añadiendole unos buenísimos aguacates Vamos allá a ver como hemos hecho esta caprese Para hacer nuestra caprese alternativa necesitamos como siempre Mozzarella de búfala si la tenéis o mozzarella normal si no la encontráis Y tomates frescos bien maduros Un aguacate Una pizca de orégano Y como siempre un poquito de aceite de oliva virgen extra Cortamos los tomates en láminas, como siempre quitamos la primera parte Cortamos también la mozzarella Y por último el aguacate Que también cortamos en láminas Y vamos a componer nuestra caprese Poniendo como siempre una capa de tomate Una de mozzarella Y esta vez con la novedad de una de aguacate Y seguimos así Añadimos una pizca de orégano Como siempre un hilito de aceite de oliva virgen extra Y hasta aquí la receta de hoy cocineros Como siempre si este video te ha gustado Dame tu pulgar arriba y escríbeme un comentario aquí debajo Si todavía no lo has hecho suscríbete al canal de cocineros italianos Y síguenos en todas nuestras redes sociales Yo me voy a comer la caprese diciendo Minchia que bueno Un beso Y hasta la próxima receta cocineros ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!